Profesor Juan Álvarez Firme en la educación y la cultura No se rinda Soy un hombre enamorado Que yo no respeto pintar Soy un hombre enamorado Que yo no respeto pintar Enamoro a las casadas También a las señoritas Enamoro a las casadas También a las señoritas Como ellas son las que mandan Las enamoro toditas Como ellas son las que mandan Las enamoro toditas Soy un hombre enamorado Que yo no respeto pintar Arnel Mendoza y Emiro Terán En San Andrés A mí me gustan las gordas La flaca y las aporritas A mí me gustan las mancas La viuda y hasta las vizcas A mí me gustan las mancas La viuda y hasta las vizcas Soy un hombre enamorado Que yo no respeto pintar Para la pareja que se quiere José Gregorio Jiménez Y a Celis Arrieta Rafael Pérez Noriega El trompeta mayor Me gusta La quinceañera De dieciocho son mejor De los veinte hasta los treinta Todas ya son superior Y si hay una de cuarenta También la enamoro yo O si llega a los sesenta Yo no le doy el perdón Soy un hombre enamorado Que me domine el amor Soy un hombre enamorado Soy un hombre enamorado Que me domine el amor Y así son El Emilé Jaramillo El Emilé Jaramillo Y Martín Castro Yo no le doy el consolidation Yo no le doy el amor